5 a nuestro sponsor también tenemos invitados a nuestro amigo Jason Rodríguez de iProtect tenemos también a Ángelo de un ex militar experto en crisis humanitaria y contratista estaremos hablando con ellos y como siempre nuestros co-hosts Demian Gates y Marcos Díaz ¿Cómo estás Demian? ¿Cómo estás hoy, Tony? Muy bien, muchas gracias Ha sido una semana muy difícil No, muy difícil, muy difícil Pero va a ser un poco difícil Va a ser un poco difícil ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con Marcos? Marcos ¿Cómo piensas de esta semana? Todo bien Yo solo quería decir muy importante I protect USA Jason Rodríguez I protect USA That's right I think I said This time I did it right Yes, yes, mister Yes, mister Entrillado You did Yes, sir Thank you Thank you Angelo Bienvenido Hoy estaremos hablando acerca de la crisis humanitaria de lo que está pasando cómo controlarla y estaremos intercambiando ideas para que nuestro público pueda entender un poco más qué tenemos que hacer para protegernos mejor y estar al día con todas las noticias y todo lo que nos viene También voy a dar mi solidaridad a New York City porque están pasando por un momento bien complicado pero que sepan que en cualquier esquina en los Estados Unidos y en cualquier parte donde un americano se encuentre estamos con ellos Muchas bendiciones para ustedes a la gente de Brooklyn que se han caracterizado por tener un espíritu de lucha y de reconstruir y de salir siempre adelante y a todos los neoyorquinos le damos nuestras bendiciones y nuestros mejores deseos en estos momentos Jason Damien ¿Quieres decir algo para introducir antes de empezar? Bueno No, I mean we're introducing the Zen Master Mr. Rodriguez I protect USA in the unlimited Tactical Lucius program Thank you Damien Yes sir Welcome back and I was listening to the president talk they talk a lot of times about it about what's happening on the city on the U.S. and I'm wondering to see if you hear the president talking or do you have any idea what he talked about Yes I have and we're looking at some grim numbers if the numbers end up being what they claim to be what they project to be you know that's going to create desperation in the citizens and you know that could go many different ways and what we need to do is we need to be ready for the direction that that goes you know obviously patience tolerance understanding compassion all these things are going to be important and you know obviously for what we deal with in personal protection you don't know what you're going to run into and we're living in strange times and you have to be ready to to face those challenges one thing I can't say I'm glad I've been training because with these times coming on who knows how you will feel if you know if you don't know what to do or you don't never been in situation sure so sure we have to stay at home so the way with the virus can you know kill by itself it doesn't last that long if we all stay at home try not to spread more the virus angelo basado on what said the president the day of today I think you you are watching the I think everyone has been with what said the president and you with your experience in crisis humanitarias how do you see the next week in the United and how can we protect us as well as well as we are trained for the use of the arms but I want to also to the people who are trained because we have a percentage but there is a great percentage that we are very good thank you for the invitation to the program on the day of today it really is a honor to participate with people as you as 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 Y la segunda es la situación histórica. Me voy a explicar un poco mejor. Ante lo que el país, concentrándonos en Norteamérica, en Estados Unidos, el país en este momento está viviendo, es realmente el dolor más grande que hay en el mundo entero. La razón es esta, muchachos. Siempre, cualquier país cercano a los Estados Unidos o contrario a los Estados Unidos, ve en Estados Unidos una sola cosa, su grandeza. Su grandeza como potencial económico, como su potencial de transacciones comerciales, lo cual puede hacer que lo económico se afecte, suba o baje. Estados Unidos es apreciado como la parte definitiva de algo. Es como el ángel de la guarda o el gran justiciero, depende desde dónde lo vean, diferentes sociedades. Pero lo que hay en común es esto. Todo el mundo entero se siente mal cuando Estados Unidos se doblega. Porque si se pasa mal en Estados Unidos, el pensamiento es, ¿y qué nos va a pasar a nosotros? Que no tenemos ni los recursos, ni la clase de ciudadanos que hay en Estados Unidos. Esa es la preocupación global. Voy a interrumpir a un poco, así que la otra audiencia también comprende lo que estás diciendo. Estás diciendo que es realmente triste porque los Estados Unidos representan la grandeza de la nación, como una nación. Y la economía, una de las más fuertes economías. Y hay muchas personas que piensan que si algo así ocurre en Estados Unidos, ¿qué es para el resto del mundo? Entonces, ¿eso es lo que los ángeles están hablando? ¡Vale! Exacto. Entonces, si algo afecta aquí, dramáticamente percute en el resto del mundo. Estados Unidos es esta parte de la esperanza que la gente tiene. Dice, si algo va a suceder, seguro Estados Unidos va a ayudar, va a participar en la solución, o encontrarán el recurso para solucionar. Y ahora, el mundo entero es... Claro, y ahora el mundo entero ve como nosotros estamos llevando la carga más grande que ha habido hasta ahora, con respecto a la epidemia. Pero también con las disposiciones sociales más confrontadas que pueden haber en un escenario de presión social. Que Dios no lo quiera, se llegue a manifestar dentro de nuestra propia frontera. Y aquí es donde entramos en el campo de los escenarios. Entonces, aquí es donde comenzamos con los diferentes escenarios. Cuando, no solo la pandemia, la pandemia está sufriendo, pero las personas comienzan a estar desesperadas dentro de nuestra tierra, ¿no? Entonces, ¿está bien, Marcos? En la cuestión de los escenarios, hay tres escenarios básicos que, desde el punto de vista de defensa, siempre se califican. Tres escenarios básicos en defensa. Sí, y esto es basado en los estudios de defensa de la nación, tanto en los Estados Unidos como en Israel, porque lo que les puedo aportar está basado en estos dos tipos de experiencias en las que he tenido la oportunidad de participar. Los tres escenarios en los que estamos moviéndonos al mismo tiempo en este momento son, el primero, lo que realmente está sucediendo, donde la información siempre va a ser controlada, pensando en que el pánico social no se reviente y no se salga de control. El segundo escenario es lo que la gente cree que pasa, que no es necesariamente la información real. No es necesariamente la información real, that's right. ¿Alguna pregunta? Any question in Damian? ¿Do you realize what it would be like if there is information being with Él? ¿Can you imagine what it would be like if the real information got out, if there's some type of information being with Él? Whatever we think and to prepare for would be happening right now. si la información saliera a la luz y fuera grave realmente, que realmente no podemos opinar porque no tenemos esta información en nuestra mano pero son los tres escenarios que se están manejando según Ángel lo que está pasando, lo que la gente percibe ¿y cuál sería el tercer escenario? el más complicado el más peligroso el más peligroso y es el escenario de lo que tú como individuo crees que está pasando y que crees que deberías hacer el tercer escenario es lo que crees de ti mismo crees de lo que está pasando y lo que tú, en tu propia mente crees de lo que tú debes hacer exacto ¿estás? déjame interrumpirte aquí déjame agregarle a Jason solo quería ver mantener este tipo de dinámico Jason, ¿verdad? do you agree with those tres escenarios? sure we see that in personal defense when you're dealing with interpersonal conflict one versus one and it doesn't necessarily have to be a fight there doesn't necessarily have to be violence just interpersonal conflict there is the reality the truth the perception and then what's being seen from on the outside and you know that reality or those scenarios you're going to see an interpersonal conflict but you'll see you'll also see in global conflict and I think Angel's doing a good job in translating that so that the general population understands how yes there may be an administration there may be entities or bodies or organizations or institutions controlling some of the information but if you sit back and you start to analyze correctly what's happening you as an individual can find your place in this conflict and work on how you're going to overcome survive and even thrive in those in those scenarios okay yes thank you Angelo can you continue and like you say I'm just ready to fight whatever it is Angelo before you continue just keep in mind Tony is translating and I have my mic on mute because I'm checking on social media but Tony is translating sorry todo lo que tú estás diciendo Tony te lo va a estar traduciendo o procura no avanzar mucho para que te lo pueda ir traduciendo a la vez sí tengan en cuenta que mi micrófono está apagado porque estoy revisando los social medias y si algo por ahí mismo les respondo y también les dejo saber a ustedes por este medio sorry por la intervención Marco muchísimas gracias continúa Agelo perfecto muy bien entonces hablábamos del tercer escenario que es de lo que siempre desde el punto de vista de defensa en los países se considera el escenario más peligroso y la razón por la que es considerado el más peligroso es porque cuando una persona tiene su propia percepción de lo que le está amenazando tiene que confrontarlo a manera de información primero con su núcleo familiar y aquí es donde empiezan a nacer las diferencias o los apoyos ¿Quieres traducir? Yes He's saying that everything the perception starts with the individuals that also create that perception and work that perception in a family in a family nuclear that should be that yeah and then they're gonna start acting the way that they think that's supposed to be acting that's when everything starts getting a little bit exacto y esta situación te lleva a este tercer escenario te lleva a tres a tres circunstancias porque un padre de familia puede considerar que es importante comprar reservas de comida armas y munición y prepararse para defenderse pero quizás su esposa no comparta la misma idea y en la situación de acuartelamiento en la que estamos es una combinación que normalmente no resulta muy bien entonces en la parte de aislamiento claro por el hecho del aislamiento entonces tienes unas personas de diferentes pensamientos dentro del mismo dentro de la misma casa eh aislados pero uno está pensando en una forma de prepararse y responder y el otro desaprueba lo que el otro está pensando ok yeah so individually you can as a father or head of the family you think that you have to prepare buying food guns ammo and a strategy to defend your family but 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 by the other side living closure then maybe the wife is thinking totally different and then start creating conflict jason just just before you continue jason give me your perception about this because i know you're being on the field too so is that something that's being perspective right away or we're still far from that point sure two things immediately one is we're living this right now and you know i'm a father i'm married i live with the family and we we're we're dealing with the same differences of opinions and different approaches on how to go through this and yeah there obviously there's going to be some differences of opinion different insights different problem resolution problem solving and so that's that's my experience from within from within my home and how we're looking at this and how we're trying to manage this but I wanted to ask Damien the same thing are you perceiving that Damien too as a father yeah of course as a father you 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 try to find the best ways that you can to protect your loved so me for me as a father I'm finding the best ways to protect my son and one of them is you got to stay in the house as a kid he doesn't like it but you got to stay in the house can I go to my friend's house no can my friends come over no you know you planning you planning with your son what is going to be the next step same with you Marco I believe that you're doing the same thing with your family but it's not the next step Tony it's the step now social distancing and even with kids going with kids that's not social distancing so my social distance is period from my kids friends to their family know you can't go over and know they can't come over right now that's where we're at now okay let's keep going Angelo Angelo continue I'm just trying to ask everybody so the audience can understand and identify themselves with the different personalities show right now and then probably we're going to have some questions and answers later on Tommy te interrumpo un poquito antes de que sigas Angelo perdón por la interrupción solo quería volver a reafirmar que es muy importante el social distancing pero tenemos mucha gente que por motivos del mismo trabajo no pueden tomar esta distancia por mi propio ejemplo yo trabajo en un genitorial company which means muchas escuelas institutos religiosos etc han cerrado pero que pasa condominios condominios de apartamento de oficinas siguen abiertos que requiere que todos los empleados sigan yendo al trabajo están considerados como esenciales para el trabajo no podemos decirles quédense en casa y tenemos eso hay gente que tiene miedo que no sigue yendo al trabajo pero el trabajo todavía pide que sigan yendo es casi como una contradicción pero tenemos que seguir lo que dice por ejemplo la ciudad la ciudad no nos cierra un edificio nos dicen que no vamos a cerrar no podemos solamente cerrarlos entendido es cierto el miedo está ahí ángelo por favor continúa y disculpa que te interrumpa tanto pero creo que es para la dinámica del programa por supuesto por supuesto bueno para complementar lo de lo de marco claro muchas veces el tema del distanciamiento social no lo podemos aplicar por las razones obvias del compromiso laboral pero si podemos mantener la protección maximizada como individuos porque no se trata de estar cerca de otra persona o que varias personas estén en el mismo espacio se trata de que tus emanaciones de salvación de contacto no estén próximas a otra persona y tú lo puedes bloquear a través de una protección con los tapabocas o con pantallas transparentes para cubrir tu rostro completamente y se pueden tomar medidas de prevención de sanidad y eso va a ayudar a desenvolver la actividad que se necesita realizar correcto seguimos entonces con la parte de los escenarios en la parte de los escenarios en este aspecto que decíamos el más complicado el número tres cómo resolvemos entonces estas diferencias de agresión pasiva entre el núcleo familiar que piensan unos de una forma y piensan otros de otra forma según los psicólogos del mismo departamento de defensa y de orientación familiar basados en experiencias que se han tenido a lo largo de los últimos 80 años donde se ha venido estudiando con mayor precaución este fenómeno las propuestas que hay se resumen en algo muy sencillo es establecer un compromiso de respeto por el espacio de cada individuo dentro de la casa un compromiso de respetar el espacio de cada individuo dentro de la casa así que siguiendo los últimos 80 años la recomendación es dar el espacio a cada un miembro de la familia así que evita conflictos dentro del familia circle correcto y aunque parezca curioso pero esta misma fórmula sucede en el estado mayor de defensa en el pentágono en los ministerios de defensa o en los departamentos de defensa de diferentes países donde un grupo de personas siempre está pensando de una manera y otro grupo de otra entonces por obligación se hace un ejercicio donde cada uno prepara su propio plan de respuesta cada miembro en este caso vamos a quitar la situación país y vámonos al núcleo a la familia cada miembro establecerá su plan de respuesta frente a la situación entonces la esposa preparará su propio plan y es una dinámica bastante entretenida que ayuda a relajar el carácter dentro del confinamiento dentro del aislamiento que estamos viviendo y es importante que cada uno desarrolle su propio plan porque en algún momento todas estas perspectivas van a ser como piezas que se van a unir para formar una respuesta efectiva lo primero quieres hacer la traducción Tony yes yes please okay Angel is talking about that the same concept about respecting spaces inside the family circle applies even in the pentagon defense authorities where many different types of thinking are coexisting together and they are making their own plans so the recommendation is that everybody the husband wife and even whoever is involved have their own plans in order to act because at the end when something is happening everything is going to be like a big puzzle everything is going to fit together and then they're going to be able to perform that plan for defense their family okay okay is that clear hold on let me is that clear Damien Jason yeah sure sure you're starting to see some of these things break down if you follow the local news you'll see that there's a rise in conflict at home the domestic violence where you're seeing some kidnappings if you were listening today on the radio there were I think there were two of them and so you're seeing those conflicts start to boil over because there's close contact there's nowhere for them to go they don't understand these concepts about respecting space at home and a lot of times there were already domestic issues going on to begin with and what this is doing is this is just agitating those problems because they're stuck they can't walk away exactly same thing I said last week sure at the present conference that was one of the questions that cashed my attention because the domestic violence are increasing the suicide cases are increasing so we have to take that recommendation that angel is talking so the way we can cohabit with the family member which we love but we have to learn and give them their space in order to work together yes Marco I want to hear your opinion too and Damien sure I mean Jason hit on what I said last week as far as the domestic violence cases are going to arise because why you're in stay at home so with being staying at home there's no escape even if you say okay I want to walk away it doesn't even have to be your significant other it's just imagine being in a situation that you can't walk away from so now you can't walk away from this situation of this person so there's only one thing left that's going to happen it's going to be a class and that's what's happening at home it doesn't have to be your wife or your girlfriend it could be two brothers it could be family members that live together exactly not necessarily have to have to your spouse your spouse your family family that are living with you etc for continue very good Entonces, hacer este ejercicio de mirar las diferentes opciones, como les digo, que se hace en el proceso de defensa de un país de la misma manera, unos se van a dedicar a pensar un tipo de alternativa para responder ante diferentes amenazas y otros van a hacer completamente lo contrario. En su momento, cada una de estas piezas se van a juntar y van a ser una de las respuestas para mantener el control de la situación. Ok, entonces, una vez que todos los pensamientos y las diferencias empiezan a se juntarán, va a ser la respuesta correcta para cualquier situación específica. La situación que se tiene que enfocar es que el problema que estemos viviendo, cualquiera que sea, en este momento estamos viviendo una situación de un enemigo, nos hizo retroceder y refugiarnos. Es exactamente igual que si tuviéramos a un grupo de terroristas atacándonos y tengamos que correr a escondernos. Es exactamente la misma situación. Sí, es el mismo situación como el terrorista que nos empezó a atacar, pero sabemos que el ataque es imminent para el virus, el enemigo, lo que el presidente ha llamado. Pero nos hace que nos volvamos a volver a donde nos fuimos. Cuando nos fuimos en la economía, ahora tenemos que tomar un poco de cuidado y empezar a reactar, buscando la solución. Pero sí, estamos en la retira, es la palabra que necesitamos usar en esto, retirada. Vamos a ver qué tal. Exacto. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Nos va a servir de poder, primero que todo, ser conscientes que un problema está formado por varias circunstancias. Varias causas hicieron que vivamos esta situación. Por lo tanto, para poder enfrentar esto que nos pasa, necesitamos varias respuestas, varias soluciones. No, el problema es que no es solo un problema, es causar muchas otras circunstancias externas y cuestiones externas. Y luego requerimos diferentes respuestas. Exacto. Exacto. ¿De qué nos tenemos que proteger realmente? El asunto de la pandemia es el reflejo de una situación que está fuera de control y que nos ha permitido reconocer nuestras debilidades. ¿Quieres traducir? Sí, sí, la pandemia es la reflexión de nuestras debilidades como una nación. Así que estamos destruyendo muchas otras áreas, pero la pandemia, la protección, refleja nuestra debilidades. Pero lo que realmente nos tenemos que proteger es de nuestra propia autodestrucción en el proceso de salvarnos. Lo que tenemos que proteger es de nuestra propia autodestrucción en el proceso de defendernos. ¿Qué es lo que he está diciendo es self-destruction? Self-destruction, all right. Cuando estamos buscando a defender ourselves, estamos buscando a no self-destruct porque de la presencia, porque de la interpersona conflicta que se va a ir a la casa y que estamos haciendo un intento de control, de manejar tu fear, que es lo que todos están estando con ahora against this invisible threat. But in that struggle, many times you end up being self-destructive to complicate this outside threat. ¿Makes sense? Exacto. Entonces, aquí voy a retomar la pregunta con la que iniciamos, Tony, que me preguntabas sobre mi opinión con respecto a lo que el presidente o su grupo está haciendo frente a la situación. Y desde mi punto de vista, y ya no es personal porque lo tengo compartido con otros colegas que están en otros países, este manejo que está haciendo el presidente Trump es el más efectivo que se puedan imaginar. Les voy a decir las razones. Hace más o menos un mes, el presidente Trump declaró públicamente las dificultades que se vendrían para el mes de abril. Lo dijo muy claramente en prensa. Está todo registrado. ¿Quieres traducir? Yeah, the president was talking months ago about all the consequences that we're going to be facing in April, months ago. Incluso mencionó... In your opinion, which is also agree, are the measurements that the president is taking are the most effective that we can expect to be taken. Well, okay. Y también mencionó que la recuperación podría ser entre junio y julio aproximadamente. O sea... Oh. Sí. And also he mentioned that the recovery is going to start in june or july. Entonces, el presidente no nos ha ocultado información, el gobierno no nos ha ocultado información, pero lo que nos han podido decir sí han cumplido con esa parte. Okay. Do you agree with that, Jason? Yeah, I mean, they're looking at the numbers, they're playing with more information than we have. You know, they're looking at it globally where we're looking at it locally. So, yeah, we just gotta, we have to follow the lead. You know, even when you look at the graphs and the information that they're providing, depending on the region of the country you come from, each one of them has their own unique troubles and, you know, how they're gonna manage that. I mean, if you look at New York, you can't compare New York to many other cities in the country. And so, you know, the response is gonna be diverse. It's so diverse. I mean, the only thing that we can do is try to manage what we're dealing with here locally. All right. Okay, Angel. Entonces, eh, ya sabemos que en esta frase está resumido todo. Eh, desde un mes atrás, cuando ya ellos tuvieron una base de datos más, más sólida y y tienen una información más real, se atreven a decir estas frases, ¿no? Eh, posiblemente lo difícil será en abril y las recuperaciones se podrían empezar a ver entre junio y julio. Pero luego viene otra fase de la información donde vuelven y nos y nos inyectan otra luz en el camino, pero no es una luz para para suavizar la situación, es una luz para que nos preparemos ante la situación. Y él dice la frase, eh, lo peor está por venir. Por segunda vez, la primera vez lo dijo hace 15 días. Sí, 15 días hace 15 días dijo que las palabras tienen que venir. Y la, perdóname, hace tres semanas, disculpame, y en el fin de semana pasado ya se volvió a repetir más fuerte, más insistente, más de seguido, lo peor está por venir y se calculaban estas dos semanas, las que van a entrar a partir de mañana. Sí, y él dijo que hoy también que las palabras están llegando y como dices, es una vida no para solucionar, pero para ser preparados para que algo de las palabras estén llegando y tenemos que estar listos para eso. Pero listos no significa que vas a luchar, es preparar para que se sientas en tu familia en tu casa para que se sientas expectativas que van a haber muchos muertos que van a un poco crazy pero tenemos que preparar básicamente en mi opinión que estamos en un war con un enemigo enemigo y tenemos que entender que tenemos que trabajar juntos no contra el otro tenemos que trabajar como una nación como un americano así que sí ¿puedes continuar? y el 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 target el 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 gran objetivo que que tú lo puedes ver ahora en las noticias y como dicen en algunos textos religiosos el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea y aquí es donde volvemos a aquella parte de los tres escenarios lo que tú crees que pasa ¿qué ocurre? que la mayoría de las personas o se quieren negar la información y dicen yo no quiero ver noticieros ni noticias para no deprimirme y el otro grupo de personas que ven las noticias pero no hay objetividad y se van al extrema al lado extremo como si se fueran a defender pero al mismo tiempo no importa a qué precio y estas dos son dos condiciones muy negativas para cuáles la gente se tiene que preparar no pensar de estas dos maneras ni aislarse de la información ni ser extremo con la información que se recibe jason can you help me on this one and give me your perspective also so I think the first one was you know two different extremes when it comes to looking and living too deep into the information and and getting and getting caught up in micro micro analyzing the information that's coming at you and then the other is the group of people who just negate who refuse to see the information and they kind of just want to use intuition or instincts but they're preparing I think both ends are preparing for 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 perceived realities and not you know what's what's actually happening you know we see the same thing when we're looking at personal defense you know again you know when when we're confronted with with a problem a threat you're going to either because of fear overreact or underreact that's what we see a lot of times people overreact because it's a panic they don't know what to do they're trying to make up their they're trying to come up with a game plan while it's happening but we already know action is faster than reaction same thing same concept is following what we're doing you know what we're going through now with with this unknown threat this invisible threat and you know you'll have people that underreact at the same time you know because they're not prepared you know so you know I think that's what he's talking about there the two different groups that end up being those that have too much information they don't really know how to translate it or how to decode it they come to false realities and then they do maybe the wrong things and then you have those you know on the opposite end that aren't looking at the information because they refuse it's too scary and they refuse to to look at the information analyze it and then you know they're doing the wrong thing you know something else that I want to add into that really quick is when you're looking at the family sometimes you have to consider situations with maybe substance abuse mental illness other abuses that are going on at home imagine not being able like like Damien said earlier not being able to walk away from those problems because right now or back a month ago if there was a problem going on at work at home amongst peers and friends we could we could just walk away but we don't have that freedom now and you know so it complicates these things that I think Angel is talking about which is you know all this information you know sometimes we can come to solid conclusions because we've rehearsed for it we've prepared for those situations because we know you get a family member that is dealing with a substance abuse issue you can just take off or you can you know have them removed but that's not the case today no you know because everybody is living enclosure and it's more more time to you have no way to escape you can go to the restaurant like you used to do to cinema to theaters to different other activities that release that tension angel need to to finish soon because it's a time has voled the day of today and we have three minutes to finish and we have to have to another space hope that this week will be a way to about pero creo que tenemos mucho que hablar en la próxima. Si puedes dar un poquito más, en esos tres minutos, la información que queremos escuchar. Básicamente, dentro de todo lo que hemos hablado, el punto que tenemos que apreciar nosotros para saber cuál es nuestra realidad e identificar nuestro verdadero objetivo es pensar como piensa el presidente. Informándonos con lo que se puede probar y encontrando una solución equilibrada desde nuestro punto de vista como familias. Estados Unidos no solamente tiene el problema de la epidemia, también ya es público los datos de inteligencia con respecto de que los cárteles de drogas aumentaron su capacidad para aprovechar el momento de la pandemia y cruzar nuestras fronteras. También comprobada inteligencia de que los grupos extremistas islámicos piensan rematar en Europa lo que la pandemia está haciendo. O sea, hay ahora tres objetivos y están ya públicos para el conocimiento de todo el mundo, sacado directamente de la Casa Blanca. Y esa es la razón por la que tenemos compañeros ahora mismo desplegados apoyando a la OTAN en el norte de Europa. Tenemos el recogimiento de las tropas que estaban en América Latina, ahora están reforzando las fronteras nuestras. Los grupos de marines del Comando Sur están ahora mismo concentrados en la protección del Océano Atlántico, el Pacífico y las fronteras de tierra. Más un grupo de reserva que entraría en acción en caso de que la situación dentro del país se pierda control. Esta preocupación viene por una razón. La población que tiene Estados Unidos es una población donde 8 de cada 10 personas poseen un arma. Entonces, cuando esta población que no está informada pueda ser manipulada por algún líder confundido o que tomen decisiones separatistas, vamos a tener un problema dentro de nuestras propias fronteras con nuestros propios compatriotas. Esa es la consecuencia de lo que el presidente tiene en su percepción, y esa es la razón por la que se está haciendo todo el movimiento que se ven en las noticias. Gracias, Angel. I know there's a lot of things that you need to talk. Hopefully next week we can have another hour and increase the information. But what he's saying right now is that there's three information that is public right now. That not only the pandemic for the virus, also the drug cartels are increasing their activity. So the troops are moving in order to defeat them about it. And also the terrorists are thinking globally to attack and penalize whatever the virus cannot finish. So the government is moving troops all over the places. I've been seeing the news and the social media. People are asking why people are moving this. Why are the U.S. Marines in there and here and that. And that's basically the question because we are preparing to, we're going to get ready just in case that the terrorists are planning another attack in the global countries, different countries. Jason, I want you after this, I believe that you are the guy that I also want to talk to. Angel, thank you very much. Next week, la próxima semana, vamos a estar también contigo porque tenemos que decirle a la gente que no podemos, tenemos que trabajar juntos como americanos. Correcto. En esta sociedad para prepararnos porque el enemigo no somos nosotros. Los terroristas, como dice Angel, maybe the terrorists want to use the people that doesn't have experience, lack of knowledge about what's going on, lack of information. And they're probably going to be using that lack of information to move people to create scenarios inside, in-home, but actually promoted by terrorist activities. So be careful, everybody. We have to be open, open our eyes. So don't follow things that is against our own people. Jason, for favor. I want you to also tell us what is your message, knowing this. First of all, I want to thank Angelo for bringing up the point with dealing with things at home. There are a lot of things that we don't have control over, and these things you're hearing on the news. Especially when you're dealing with, especially when you're dealing with an invisible threat. The best thing to do is to come up with a plan with your family. So that way everybody knows their role. Everybody has a sense of ownership. And that we agree in advance how we're going to manage that. But I want to also remind everyone that when we're dealing with the family and we're dealing with this invisible threat, it's similar to how some might deal with a home invasion threat. But the weakest link when you're looking at home invasion are the occupants of the home. So if your home is fortified with locks and security and lights and all these things, dogs, a sense of awareness, you have your home layered with security. Well, we need to do the same thing against this invisible threat. But have all the things that you need to keep yourself and your family clean from any germs that you might bring into the house. And that includes the materials that you're going to have to go and seek out because you can't get those materials today. It's like some people going out to get weapons and firearms. More than that, get all the materials that you need to stay indoors. Prepare for that. Prepare for something long term. Okay. Yeah. That's what we're always promoting here. Sure. The time is gone. So thank you, Jason and iProtectUSA for the training. People go to their website. Look for social media iProtectUSA. Look for CTU Federal Academy where we also doing some trainings and tips. Thank you, Damien. Thank you, Marco. Thank you to FASER that sent me this night vision goggle. I believe that they want me to be prepared. And let's wait for the next week. I wish that everything go well, that the president get the bless and the guidance for God to do what he have to do for our benefit. And please get informed. Get ready. Thank you very much. And that's the end. Marco, Damien, last words. And I'm sorry that it was a very interesting thing, but it's one minute to go. Oh, no, I just want to say thank you to everybody who's listening. Don't forget to be responsible. Be ready. It's more. It's more to come. Marco. Bueno, quiero decirles y retomando lo que hablamos la semana pasada, el NRA ha posteado 2.5 millones de armas han sido vendidas en el mes de marzo. No es que estemos orgullosos de eso, es que puede ser gente que no está preparada, no está entrenada. No es que el NRA, miembros como nosotros, nos guste, que son 2.5 millones. Más que todo nos preocupa saber que esa gente esté entrenada o preparada para manejar esas armas. Así sea, Dios te oiga y que esta gente pueda, pues, sea responsable. Nuestro corazón con la gente de Nueva York, California, Washington y todos los Estados Unidos. Gracias a todos los invitados y a toda la audiencia. Les esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Creo que tenemos el ritmo. Gracias.